Gracias por ver el video. 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 Bueno, soy Nicolás Alarcón y encuentro que esta experiencia con NuMind fue increíble. O sea, aprendí demasiado y de muchos tipos de temas. O sea, muchas cantidades de más. Y nada, encuentro que fue una buena experiencia, una bonita. Y te va a marcar también, o sea, para mí me va a marcar por el futuro. Y básicamente todo este aprendizaje que tuve me va a servir para algo cuando ejerce mi carrera. Gracias. 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 Gracias.